Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría a Ariel Holland anteñublense por la jornada 27 campeonato plan vital 2022 Con ditura en el arco, Rebolledo, González, Isle y Cajelmacher en la primera línea En el mediocampo arrancaría Fuenzalida, Saavedra y Agüe y en el ataque estaría Orellana, Sanpedre y Montes Por su lado el equipo del técnico Jaime García comenzaría con Pérez en el arco, Campuzano, Caroca, Vargas y Cerezo conformarían la línea defensiva En el mediocampo estaría Rivera, Reyes y Mateos y en el ataque tendríamos a Moya, Guerra y Aravena Cabe resaltar que este partido se jugará el 8 de octubre a las 3 de la tarde, hora de Chile Ojo que en la tabla de posiciones Universidad Católica se encuentra en el puesto 7 con 37 puntos Mientras queñublense se encuentra en el puesto 3 con 44 unidades Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video